Escúchenlo, así comienza el sabor de esa noche Juanitos dice mucho, nos confunden El arte de grafitear, pero el vandalismo como siempre es la razón de ser Por eso llamao, hoy te debemos de reconocer tu bonito trabajo Vamos a ir al Sabor Atene ¿Cómo dice que dice? En latín de sonreír Siempre, con el corazón del trabajo y todo el esfuerzo siempre Con dedicación Juanito Con ese gran sueño, esa ilusión A Dios le pedimos su bendición La gracia y la dicha le debemos Le debemos su bendición para toda la aterronada Esa gran organización Angelitos Locos Que acaba de llegar Estamos iniciando Para mi chamaco el piqui Esa niña consentida en la organización Fuerza C Hasta Tepayor Y con el número uno En la zona oriente Llegaron mi chamaco y los escandalocos Al más locos Fuerza C Esa Peque Allí en el barrio unido Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo dice que dice? ¡Venga el sabor! Saludos de ese cien Juanito Para Te entrego A mi ahijado Orgullosamente Hoy te entrego mi confianza a los madresa Así te traigo mi saludo Y con ternura A toda mi organización Angelitos Locos Cien por siempre ¡Andere! Siempre La vanguardia Ahí tienes el cien para Todos los casi guapos Los casanero boys que acaban de llegar Esta noche sin a paso quieren escuchar ¡Yambo! ¡Yambo! ¡Suelta! ¡Yambo! Todos los de la revista El Preción Sonidera ¡Yambo! Siempre Siempre Con la calidad ¡Andere! Ese es el tema La plaza de Toros México Para gozar ¡Yambo! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Oye Juanito Queremos un ñambazo Que se escuche de putazo ¡Yambo! Parece mil Y semillas lindas Amor ¡Yambero! Sencillamente Los niños sin barrio Casablanca Raxá Allí en la topa En Hidalgo Yambo Moniáticos de Coraza ¡Ale! ¡Venga el sabor! ¿Cómo dicen? ¡Ale! Oye Yambo Diciendo ¡Vas a la lista! Llegaron mis sacados Los halcones Que están bailando En tu pista Y mis carnalitos Padales Y todos los que faltaron Allí en la 95 Hay con su padrino ¡Yambo! ¡Yambo! ¡Venga el sabor! Es el día de diciembre Esta noche venimos a bailar A gozar Nuestro yambazo Queremos el chuchar ¡Yambo! Llegaron los matos locos Esta noche la organización ¡Yambo! ¡Yambo! La Efe Hola la UF22 ¡Yambo! Un bonito diseñante Mi nuevo ¡Yambo! Y todos los palomos Que quieren ese yambazo ¡Yambo! Un visión Las drogas Ambición El dinero Y mi máxima ilusión Esta noche Seguir al mejor Sin dinero Hoy mi carnalito A Ares Puros halcones, eh La SFK Para mí, hoy con tu padrino Jambo Ritmo Porque Dios requiere te explique la vengancita morena Ilumine tu camino Juanito dice con muchas flores de colores Hoy anhelamos como siempre Porque seguimos siendo tus fieles seguidores Esos halcones auténticos y originales Aquí en todos los lugares Ándale Para Freude y Pungas A Chile, El Mono, Luz y Kuti Ese tecno se faltaron Jambo Vamos a bailar Ese tema es esencial para las almas locas Para Chelo, El Chaparro El Chicanito Y Producciones Zabá Para Disco Chino, Prodiciones Anarquina Publicidad de Saz Discos Magre Ándale Venga el sabor Hoy con la grandeza y la fama Ese prestigio Otro llampazo, nadie nos gana Jambo Todos los angelitos locos Y por siempre puros granalitos Halcones de la 95 Ándale Por mi reza Blay Por mi espíritu Juanito El amor y la amistad Día que un día resplandece Hoy nuestro mil de corazón Segundo Segundo a segundo fortalece Organización Fuerza C Ahí en tus bailes como siempre así se aparece Toda la zona andorra que toca yo A las seis deslocas Siempre hace la victoria Ese para el reloj El balón por el loco Ese traicionero y lo que te Al tío Para el pin y crucito Ese niño de la calle Mi cuñado La nena Para el gatito y la morena Esa desmagosa para acá mi pueblo A la chilaquila A la cholita 13 A la mi aviación Antopa Nidalgo Todos los choclos ODC Todos mi chamaco Los niños del puente Yolotepec Siempre con la calidad Queremos un llamazo de coraza Para mi hijo de Sechuki Todos los niños locos Niños llamó Hoy mi carnalito Ese botellas Duró morro loco Diente mayor Este número esencial De pueblo en pueblo De frontera a frontera Pero la SPK Como siempre los halcones Juanito Con nombre llamazo aquí donde sea Diente mayor Diente mayor La salida Diente mayor Diente mayor Diente mayor